Gana la serie, compañía dime, neta, Washington. ¡Wayball! Y Barrida, ¿no? No, 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 no. Sí, cómo no. No, 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 no. Sí, bueno, vamos a ver si están tus pronósticos. Ya vas a ver. Muchachos, sí, como ya hay que adivinar el futuro, vámonos a pronósticos y más. Bueno, yo voy a hacer el de Ana. Ana, como está Nostin, como está en este Fan Fest y todo, y está metida en la Premier, ella dice que va a ganar el Wolverhampton al Newcastle con cuatro goles de Raúl Jiménez. Ay, qué exagerado. No manches, qué exagerado eres. Atención, ya estoy cansado. Es más, estoy harto. Es más, estoy hasta la coronilla que digan que la América no gana. Ganan las poderosas águilas de la América. Y no me importa si por uno, por dos o por veinte. ¡Tómala! ¡Órale! ¿Qué dice el panel, Copán? Ya, ahí está. Yo digo que los astros van a ganar por lo menos un juego en Washington. Y ahí obviamente me copia Miguel y me copia Carlos Hermosillo. Como siempre, está intentando copiar. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.